Por tanto, decisión importante del Bayern, le abren la puerta al Barcelona, a Robert Lewandowski. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver la decisión que ha tomado el Bayern de Múnich respecto a un posible traspaso de Lewandowski al FC Barcelona. El fichaje de Lewandowski por el Barça se acerca a su desenlace final. El Bayern de Múnich ha pedido ya al club laugrana que presente la oferta formal de traspaso para iniciar las negociaciones finales y acabar ya con este culebrón por el bien de todas las partes. Según informan el canal alemán Sport1, la idea es que todo se haga a través del agente del jugador Pinesa Javi, quien ha sido el gran dinamizador de una operación que parecía imposible hace tan solo unas semanas. Lewandowski también desearía definir su futuro lo antes posible ante la nueva postura del club alemán. El gran paso en las negociaciones llegó cuando el delantero polaco le comunicó al Bayern que no acepta su propuesta de renovación y que ya no negociaría más. Puso entre la espada y la pared al Bayern, ya que mostró su disposición de irse al Barça el mismo verano y apretó para que se abriera una negociación. Al Bayern solo le quedaba la opción de mantenerle a disgusto una temporada para que se fuese libre en 2023 o venderle por un precio razonable. Hubo debate en el seno del Bayern, pero finalmente tanto los directivos como los técnicos han creído que la mejor opción para todas las partes es dar salida a Lewandowski. Es por ello que han comunicado a su agente que esperan una oferta oficial del Barça en las próximas horas para cerrar la negociación. En un principio el Bayern quería pedir unos 50 millones de euros, pero ahora por 35 o 40 millones abrirían la puerta del Bayern. Habrá que ver la oferta que hace el Barça, aunque todo indica que esa sería la cifra que tanto el Barça como el agente de Lewandowski barajaban para un entente total. Por tanto, decisión importante del Bayern, le abren la puerta al Barcelona a Robert Lewandowski. Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho el anterior representante de Lewandowski sobre su posible fichaje por el Barça. Las informaciones que acercan a Robert Lewandowski al FC Barcelona crecen cada día más. El club está buscando la manera de activar todas las palancas económicas que permitan cuadrar las cuentas pendientes de la campaña y también pisar con fuerza un mercado de fichajes. Una de ellas es la venta del 49% del Barça Licensing & Merchandising a Invest Industrial y Fanatics, lo que dejaría un ingreso cercano a 200 millones de euros. Sumado a ello, también es importante destacar la disposición del jugador que ya ha dado el primer paso negándose a renovar con el Bayern Múnich. Ahora, el exagente del atacante, Cesar Kucharski, ha ofrecido unas declaraciones al canal de televisión Sport1, en las que continúa acrecentando las esperanzas culés de ver al ariete vestir la elástica azulgrana la próxima temporada. El representante dejó claro que entiende por qué Lewandowski no quiere continuar su carrera en Alemania. Entiendo que Robert quiere cambiar. Cuando empezamos a trabajar juntos en 2008, planeábamos cambiar de club cada pocos años. Él lo ha logrado todo con el Bayern. Eso es bueno, pero ahora es momento de un nuevo desafío, afirmó el también exfutbolista asegurando que el objetivo del delantero es tomar otro camino. Además, también dio a entender que su objetivo principal no es el dinero y que la liga siempre ha sido un desafío atractivo. Robert realmente quiere cambiar. Ese ha sido su deseo durante mucho tiempo. Necesita algo nuevo, un nuevo desafío. Los ejecutivos del Bayern sabían desde el principio que él siempre ha querido jugar en España, concluyó el mánager polaco. El Barça se encuentra en la recta final de la liga con la posibilidad de asegurar la segunda plaza el domingo ante el Getafe. Con ello, tanto la dirección deportiva como Xavi Hernández podrán sentarse a trabajar en el mercado estival donde Lewandowski es el objetivo principal, pero no es el único. La saga también debe ser atendida y la operación salida tiene que llevarse a cabo. Todo está sobre la mesa y lo que resta de mes será crucial para el futuro Blaugrán. Vamos a hablar ahora por un lado del posible fichaje de Rafinha y del futuro de Memphis que dependen ambos del futuro de Dembélé. Le espera el Barcelona un duro verano. Los culés ya han sacado la calculadora a pasear y saben que van a tener que hacer equilibrios para poder cumplir con el fair play financiero. Los fichajes dependerán directamente de las vías financieras que encuentra el club. Por lo pronto, Laporta ya se había asegurado prácticamente 200 millones de la venta de parte del Barça Licensing and Mercandising. Más podría conseguir el club si da salida a jugadores. En el plan del Barça para 2022-23, Dembélé tiene una interrogación. El club espera una llamada de su agente Moussa Sissoko para reunirse con él y dejar cerrada la oportunidad de su representado si es que quiere sellarla con las condiciones del club. Y de eso dependerá el resto, apunta Az. Si no acepta, el Barça se marcará como prioritario el fichaje de Rafinha y del Dix United en caso de que renueve, sin embargo, el club podría prescindir perfectamente de su llegada. No solo Rafinha estaría en manos de la decisión que toma Dembélé, también Memphis. Otro asunto que tiene pendiente el club es el del futuro. Tiene contrato hasta 2023 y ha de decidir si renovarle para evitar que se marche gratis el verano próximo o darle salida directamente en unos meses. El Barça tendría dudas sobre qué hacer con Memphis. En caso de que Dembélé se fuera y por cualquier razón el Barça no pudiera hacerse con el fichaje de Rafinha, el atacante tendría muchas posibilidades de seguir en el Camp Nou. Si Dembélé renueva el panorama de Memphis, podría haberse alterado. No descarta al club su venta, tampoco renovarle y traspasarlo después. O bien, como apuntamos anteriormente, su ampliación de contrato y continuidad en el equipo azulgrana. Lo único que tiene claro el Barça ahora mismo con Memphis es que si llegan las ofertas de 30 kilos o más hará las maletas. Dembélé, Memphis y Rafinha. Un movimiento del mosquito podría decidir el futuro de las otras dos piezas. Nunca pensó Dembélé que una palabra suya podría cambiar tanto el panorama, Julet. Otro de los jugadores del Barcelona que no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada es Serginho Dest y vamos a conocer la posición del holandés en lo que se refiere a su futuro. Serginho Dest es uno de los grandes nombres del próximo mercado de verano. Se ha informado recientemente que Xavi Hernández ha dado luz verde para que el FC Barcelona escuche ofertas por él, puesto que no le considera un jugador clave en su planteamiento y está a la espera de la posible llegada de César Aspilicueta, quien llegaría al Camp Nou para ser titular en el lateral derecho. Desde el club azulgrana saben que Dest es un futbolista con mucha proyección y uno por lo que pueden conseguir un buen precio de venta para ayudar a generar fair play financiero. El internacional con Estados Unidos no ha terminado de despegar con el Barça, pero con su selección y en el Ajax ha demostrado que tiene mucho talento y su edad, 21 años, juega a su favor, puesto que podrá mejorar mucho en los próximos años. El lateral derecho, en cualquier caso, no tiene intenciones de abandonar la ciudad condal durante este verano, según ha informado Marca. Tiene la firme intención de triunfar en el club azulgrana y conseguir su mejor versión, la cual no ha encontrado de momento. Por otra parte, las lesiones han jugado en contra y en esta temporada se ha perdido una importante cantidad de partidos. Y es que en este curso ha disputado 2.042 minutos repartidos en 31 partidos, 21 en la Liga y 5 en la Europa League, 4 en la Champions League. Ha sido titular en 23 oportunidades y ha repartido 3 asistencias en el campeonato liguero. Ha sido una campaña bastante gris para el ex del Ajax, pero quiere pelear por reivindicarse y ganarse un puesto en el club de los sueños. Serginho Dess tiene contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2025 y si el jugador quiere quedarse, poco puede hacer el club. Sin embargo, Marca apunta que puede que el factor económico de los blaugranas pese mucho más que el deportivo y la proyección que el futbolista de 21 años pueda tener. Insistirán probablemente en su salida durante el verano. Vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong y es que en el Manchester City están muy atentos a la situación actual del holandés en el Barcelona. Frenkie de Jong se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado. El Barça no le ha puesto en el mercado, pero por su situación económica no han escondido que cualquier jugador de la plantilla está en venta si llega una buena oferta y todas las miradas se centran en el holandés, quien no ha dado su mejor versión en el proyecto de Xavi. Manchester United y PSG ya han hablado con el Barça y el último club en posicionarse ha sido el Manchester City, consultando opciones de precio. El Bayern, inmenso en la operación Lewandowski con el Barça, parece que no entrará en la puja. El City considera a De Jong un perfil perfecto para apuntalar su centro del campo, pero no están por la labor de pagar sobreprecios. Y el Barça tiene claro que la tasación del jugador es de 100 millones de euros, aunque todo sería negociable. Desde Inglaterra, se informó que el Manchester United sería capaz de llegar a los 85 millones de euros entre fijos y variables, pero no hay nada cerrado porque todo dependerá también de lo que decida el jugador. El Manchester City no estaría dispuesto a llegar a esa cifra, pero sí que tanteó la opción de pagar una cifra en cash e incluir algún jugador para abaratar la operación. En principio, el Barça solo está interesado en un traspaso puro y duro siempre que se cobre una cifra multimillonaria. Luego habrá que ver qué es lo que piensa un De Jong, que en el pasado ya rechazó ir al PSG para firmar por el Barça. El holandés ya dejó claro que prioriza los proyectos deportivos por encima del dinero y en el Barça parece que está a gusto. Vaya que si no lo empujan no saldrá. En el Barça se mantienen a la expectativa, pero internamente tienen claro que se debe cerrar una gran venta y que la gran opción del verano es De Jong. Y más porque hay clubs que están dispuestos a pujar muy fuerte. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!